Con el permiso de Espinita vamos a hacer un ritmo peruano festejo lento romántico 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 Música No siempre se podrá elegir, no me escribas la pared, solo quiero estar entre tus pies, y si acaso brilla el sol, y que estará yo atrapado aquí, no me herida la razón, de seguir viviendo sin tu amor, y hoy que enloquecido, vuelvo buscando lo que, no queda más que dentro, no queda más que dentro, y si acaso brilla el sol, y que estará yo atrapado aquí, no vería la razón, de seguir viviendo sin tu amor. Música 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 ¡Gracias!